La cantidad de sal que ingerimos puede provocar enfermedades tan preocupantes como la hipertensión, el accidente cerebrovascular o incluso el infarto. Los médicos recomiendan reducir la sal y sustituirla por productos que condimenten nuestras comidas. Es que tenemos abuso con la sal, la mayoría de la gente le encanta la sal y se pone más de la cuenta. Un poquito, pero no en exceso. Nunca me ha gustado la sal, soy poco sana. Pues se come sin sal, se aliña la comida con limón y está mejor que la sal y el limón no perjudica. Y sal, las comidas, me dijo la médica, que lo mínimo del todo. Pero no solo a la sal podemos echar la culpa de las enfermedades cardiovasculares. La vida sedentaria y la mala alimentación debido a alimentos con grasas saturadas hacen que la salud en peor. El deporte es una de las claves para reducir los niveles de colesterol y mejorar nuestra salud. Yo la consumo y bastante, en bastante cantidad además. Porque si solo nos basamos en la sal, la sal trae calcio y el cuerpo necesita calcio. Pero son los alimentos que ingerimos porque ahora mismo aunque tú te vayas y compres un tomate, no sabe a tomate. Do, nado, subo en bicicleta, lo que puedo. Limpio la casa, que para mí es un deporte. El baile me gusta muchísimo, eso sí. Me voy todos los domingos a los jubilados a bailar. O deporte, todo asado, no bebo alcohol, o sea que muy bien. Para paliar este tipo de enfermedades, con solo cambiar pequeños hábitos en nuestra vida cotidiana, lograríamos una mejora de nuestra salud a largo plazo.